Bueno, pues nada, como otro mes más, paso por aquí para editar la portada del Bullet Journal. En este caso iniciamos 2023, así que nada, vamos a hacer la portada de enero de 2023. ¡Bienvenidos! Antes de liarme a hacer la portada, la disposición semanal, etcétera, etcétera, como siempre, os enseño un poquito cómo quedó diciembre. Bueno, cómo está quedando, porque yo estoy grabando esto en un 21 de diciembre, así que todavía tengo, ¿vale? Bueno, mirad, por aquí hicimos la portada. Y en esta ocasión os enseñé a hacer un tipo de disposición semanal que a mí me parece muy útil, que es hacerla así, ¿no?, en cuadradicos. Te da para adornar, te da para escribir notas, te da... en fin, da para mucho. Como siempre os digo, en un Bullet Journal habrá días que os apetezca decorar, habrá días que no. Utilizadlo a vuestro rollo y a vuestra manera, que es lo más importante. Antes de comenzarnos a editar, quería también enseñaros, como ya estoy diciendo por aquí, portadas de otros años, por si os sirve de inspiración y por si os ayudan a montar vuestra portada para vuestro enero. Bueno, paso por aquí con una de las primerísimas portadas que hice, este fue en el 2016 o comenzamos el 17, yo no me acuerdo. En fin, en esta ocasión lo que hice fue poner un enero, coloqué un par de sellitos que tenía por casa, los washi son vuestros amigos, ya lo sabéis. Y en un lateral, pues nada, yo estaba obsesionada por aquel entonces con hacer un apartado de gastos. Spoiler, estos apartados nunca me han servido para nada, así que una vez ya me rendí y dije, mira, pues ya está. Y sí que es verdad que un apartado de cosas por hacer en general durante todo el mes me suele venir bien para poder anotar cosas, ¿no? En general. Por ejemplo, si tienes un cumpleaños, poder comprar el regalo cuando quieras, no tiene por qué ser un día en concreto, en fin, un poquito para poder anotar en general cosas que no tienen por qué ir en un periodo determinado, este apartado de notas me suele ir bastante bien. Otra de las portadas antiguas que tengo es esta de aquí, y en esta ocasión me dio muy fuerte por hacer álbumes de scrap y compré muchísimos papeles. Entonces aprovechaba todos esos papeles que tenía de scrap para rajar, pegar, utilizar aquí pegatinas, pintar alguna cosita, pero bueno, en fin. Son mis primeros inicios en este mundillo, así que esta portada también le tengo mucho cariño. Y este año, el que pasamos del 18 al 19, es uno de esos ejemplos de que no te apetece hacer una portada y no la hice. Me curré una despedida del 2018, me puse aquí un hola 2019 y yo arranqué. Y arranqué a lo loco, o sea, fijaros qué entrada de año, ¿eh? Cosa por hacer, todo rápido y corriendo. En fin, como os decía antes, ya sabéis, cada uno lleva el bullet journal, dependiendo de la época, a un ritmo. He encontrado uno de los rellenos que hice un año, creo que es el 2020. En esta ocasión, aquel año, lo que utilicé fue una libretita de estas, una filofax, un planner pequeño. Y nada, aquí tenéis la portadita de enero. Normalmente enero suelo ir un poco a bata caballo, con la tienda, con los talleres y demás. No tengo mucho tiempo para diseñar las portadas, así que suelo utilizar bastante recursos, ¿no? De pegatinas y cosillas que voy pillando por ahí. Bueno, en fin, aquí tenéis un enero. En 2021 aproveché que había sacado la colección de sellitos y lo que hice fue plantificar el sello por arriba, el sello por abajo. Me lo he ido a colorear, me lo pasé pipa, todo hay que decirlo. Y de esta manera rematé enero. No pega mucho con la estación, pero chica, yo me lo pasé bien. Y ya para rematar este Remember de portadas, tengo por aquí la del año pasado. Que la del año pasado, bueno, pues lo que hicimos fue pintarnos unos abetos, hicimos aquí un bosque y pusimos enero. Bueno, en fin, venga, vamos a editar este año a ver cómo nos queda. Ya sabéis que este año tuve la oportunidad de poder diseñar mi propio set de decoración para Bullet Journal. Y es el que llevo utilizando desde octubre. Entonces, nada, estas son las etiquetas que creé para este mes. Con un pollito, con un mundo, con estas hojitas. Voy a utilizarlo para hacer mi portada. Pero os enseñaré cómo se hacen estas hojitas por si queréis hacerlas en casa. Que sepáis cómo hacerlas y si os apetece, podéis montar el sarao. Además de todo este material, una manera de darle las gracias a los mecenas de Patreon es preparar pegatinas para ellos. Así que ya aprovecho y me las imprimo yo también para poder utilizarlas en el Bullet Journal. Este año, pues lo que... Uy, este año, este año, este mes, lo que he hecho ha sido montar este tipo de pegatinas. Y estas son las pegatinas del mes. Ya sabéis, si estáis en Patreon nos dejaré en la cajita de información el enlace. Corred, que tenéis ya las pegatinas disponibles para poder utilizarlas en este nuevo mes. Lo primero y antes de nada voy a recortar las piezas del set. Así que venga, magia de edición. Recorto, tijera y ya tengo por aquí recortadas varias piezas. Una de las tarjetitas que tenía para este mes la he recortado también y me voy a quedar con la parte central. Me voy a quedar con la parte de las hojitas y con el banner. Y con esto ya podemos empezar a trabajar. Voy a crear el fondo. Vamos a hacer el fondo con un color muy pastel. Voy a utilizar el 910. Y con este rotulador vamos a crear el fondo. Y luego os enseño cómo hacer estas hojitas por si las queréis hacer en casa. Venga, empezamos. Bueno, como vamos a ir a enero, quiero crear un fondo. Y en esta ocasión, pues me voy a dedicar a escribir enero. Bueno, mejor dicho, me voy a dedicar a dibujar enero en toda la hoja. Lo voy a ir haciendo en lettering. Y nada, da igual, yo voy haciendo las palabras y donde corte ha cortado y donde empiece ha empezado. De esta manera ya tenemos preparado un fondo que nos va a venir súper bien para luego poder colocar un banner con unas hojitas. Que en este caso yo ya lo tengo preparado. Esto es lo bueno de haber diseñado el set. En fin, os voy a enseñar de todas maneras cómo se hacen estas hojitas. Por si no tenéis el set, que podáis hacer la portada, que la puede hacer todo el mundo. Mira, al hacer este tipo de hojitas es súper sencillo. El centro de estas hojas suele ser de color marrón. Este lo he cogido medio negro. En fin, haceros un palito central. Y luego ir sacando varios. Las que yo hice para el set están pintadas con acuarela. Pero comprendo que si vais a utilizar un bullet journal, os va a venir mejor tener el tutorial en rotulador. Que es súper fácil de hacer. Así que nada, he cogido este tono que es el 312. Es un verde azulado. Y aquí se trata de ir haciendo hojitas y que se vea lo marrón. Es decir, tú vas pintando tus hojitas y que se quede bien marcada la rayita. Luego lo vamos a marcar más, otra vez de nuevo. Intentad que no sean muy parecidas, que sean distintas entre ellas. ¿Veis? Aquí he dejado otra. En tonos pasteles también quedan súper bonitas. Esto hay que decirlo. Ahora vamos a probar con un verde menta. Ya veréis que bien quedan. Y nada, pues es muy sencillo. Para hacer la hoja, haces el contorno. Y vais coloreando. Esto por aquí. Y esto por aquí. Si lo queréis hacer de una pasada, apretamos y soltamos. Un poco como cuando hacemos lettering. Voy a volver a darle con el marroncito para que se marque bien, 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 bien esa línea. Y ya tendríamos las hojitas hechas. Voy a utilizar un pegamento de estos enrollo. Para pegar la parte de atrás del enero. Os dejo el enlace de este tipo de pegamento en la cajita de información. Y una vez que lo tengo ya pegadito, para animarlo un poco. Porque sí que es verdad que meterle más hoja lo mismo era mucho, ¿no? Lo mismo era crear aquí demasiado. Entonces, bueno, me las dejo para otra cosita. Y nada, simplemente con el 026 voy a hacerle esas típicas gotitas. Que le hacemos siempre a los diseños. Que quedan bastante apañadas. Y le va a dar un pollito. Esto lo podríamos dejar así. O podríamos ponerle alguna cenecita abajo y arriba. O un trocito de washi. Esto ya os lo dejo a vuestra historia, ¿no? A lo que os apetezca hacer. Yo creo que esta portada la voy a dejar así. No le voy a meter más caña. Tiene todo lo de las letras de fondo. Así que nada, vamos a preparar el día a día. En la parte de la izquierda quería incluir algunos apartados. Mi idea es hacerlos así todo el año. Vete tú a saber en dos meses si te digo que esto no lo hago más. ¿Sí o no? ¿O qué pasa? Pero bueno, hoy por hoy, a diciembre de 2022, esta es mi idea. A ver cómo sale el asunto. Si me resulta útil, lo seguiré continuando en otros vídeos. Por un lado, el calendario, el resumen del mes. Que me viene siempre muy bien para verlo y tenerlo a mano. Y quería incluir estos tres apartadillos cada mes. Por una parte, el apartado del contenido. Y esto es porque me estoy volviendo loca. Organizándome con la creación de contenido para redes sociales. Cada vez me cuesta más. Porque estoy creativamente en otra cosa. Y bueno, que me cuesta mucho. Entre nosotros. Entonces nada, soy muy poco disciplinada. Cada vez menos con Instagram. Y cada vez menos con YouTube. Entonces bueno, es una manera de poder planificarme al principio de cada mes. Y decir, oye Inés, sí o sí, vamos a hacer este contenido para redes. Dejármelo aquí. Y así poder ir trabajándolo y tenerlo presente. Porque es que si no, desconecto muchísimo de redes y se me olvida. Y luego, el otro apartado que quería incluir son planazos del mes. Quiero empezar a hacer planes interesantes que me gusten. Y no dejarme llevar por la inercia del día a día. Así que por lo menos algún planazo interesante tiene que haber mensual. Y a modo Remember me gustaría poder encontrar lo más bonito del mes y ponerlo. De esta manera cuando lleguemos al año que viene podremos hacer una bichisua de cómo ha ido el año. Y así poder ver que ha sido lo más bonito de cada año. Ya os digo que es una idea que tengo. Que es una idea que tengo en mi cabeza. Lo mismo dentro de dos meses o tres. Te digo que esto es una castaña pilonga. Y que no me ha servido para nada y que lo abandono. Pero bueno, venga, vamos a probarlo. A ver cómo sale este invento. Dicho esto, me paso a hacer la disposición semanal. Se viene un mes fuertecito. Así que composición en columnas. Que siempre os cuento que para mí me funciona súper bien. Y nada, hago líneas. Pego las pegatinas. Y ya tengo montada... Y ya tengo montada la semana. Así queda la cosa finalmente. A mano derecha nuestra portadita. A mano izquierda. Toda esta parte que os comentaba al principio. El final de 2022 lo sigo dejando en blanco. No sé qué voy a hacer. Lo mismo, coloco una postal. O lo mismo, coloco aquí un texto. O una tarjeta. Yo qué sé. Ya veré a ver qué hago aquí. Ya os enseñaré cómo ha quedado esa parte. Y luego nada, disposiciones semanales. Siempre os cuento que las columnas me funcionan muy bien. Me ayudan mucho. Sobre todo si tengo tareas por la mañana. Las apunto en esta parte. Si por la tarde la apunto aquí abajo. Es decir, me parece una disposición bastante gráfica. Que me ayuda a ver dónde tengo huecos libres. Es un mes bastante complicado. Tengo bastante trabajo. Gracias a Dios. Y al universo. Así que... Pues nada. Me organizaré con este sistema. Y ya está. Los cartelitos. Ya sabéis que los tenéis en Patreon. Forma parte del set de pegatinas de este mes. Pero si los queréis hacer en casa. Son muy facilonguillos. Os enfoco bien de cerca para que los podáis ver. Y si los queréis hacer. Ya sabéis. Son muy facilitos. Mirad. Para hacerlo es el clásico banner. Hacedlo en un tono pastel. Para que luego por encima. Cuando esté bien seco. Podéis escribir. Podéis escribir el nombre del día. La fecha. Y si queréis hacer algún adornito. Una hojita. Y estas gotitas. Siempre a mí me gusta mucho hacerlas. Podéis hacer el adornito que sea vuestro. Que os guste. Unas rayitas podrían quedar bien. En fin. Ahí os dejo en vuestra libertad creativa. Muchísimas gracias por haber estado en otro vídeo más aquí en el canal. Nada más por mi parte. Daros un abrazo gigante. Y nada. Que espero que tengáis una buena salida de año. Nos vemos en el 2023. Un besazo grande. Adiós. Chao.